Como no existías, te menté Fui armándote, pieza por pieza Justamente como te soñé Como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Tiene tus pulmones con mi aliento Fui libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Ya que olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Desmarchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Estabas hecha a la perfección No reconoce lo que fue culpa mía Cometí un error Un pequeño error Se me olvidó Se me olvidó ponerte Un corazón Y de los detalles Y de los detalles Y al final En vez de unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Puse cada cosa en su lugar Sentimientos Sentimientos Que te has barra echado Que te has barra echado Sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Estabas hecha a la perfección No reconozco que fue culpa mía Cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Como no existías Y me olvidé